En realidad, sí, es un clásico porque estamos al lado, pero somos todos amigos, mucha gente acá de Rombúa ha estado en Grandoli en otras épocas, ¿no? Pero sí, hoy estamos acá como un clásico lindo, ¿no? Un clásico de amistad, un clásico... Estamos muy felices porque estamos bien, ganamos, tenemos ya chicos, a pesar del poco tiempo que tenemos de estar en esta liga, participamos bien, tenemos buenos cuadros, buen equipo, hemos ganado, tenemos una campeona por otros lados, así que, bueno, feliz. Valentino. ¿Qué categoría es eso, Valentino? 2014. 2014. ¿A qué escuela vas? A la John Kennedy. ¿Y a qué grado? Cuarto. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Futbolista. ¿De qué club? Central. ¿En qué puesto jugás? De 10. Joaquín. ¿La categoría, Joaquín? 2013. ¿En qué puesto jugás? De extremo izquierdo. ¿Sí? ¿Y sos el capitán del equipo y a qué escuela vas? Y John Kennedy, y sí, soy capitán. ¿Y a qué grado? Cuarto. B. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Y seguir siendo futbolista. ¿De qué club? Bambú. Benjamín. ¿Categoría? 2013. Benjamín. ¿En qué puesto jugás? Tres. De abajo. ¿A qué escuela vas? Colegio Rosario. ¿De grado? Cuarto. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Ser futbolista. Muy bien. ¿Nombre del señor te acordás? Mica y Eleonora. ¿Nombre de mamá y papá? Laura y Antonio. Donato. ¿Categoría? 2012. Donato. ¿En qué puesto jugás? De extremo derecho. Muy bien. Contanos un poquito a qué escuela vas, a qué grado. La John Kennedy, sexto. ¿Qué nombre del señor te acordás? Roxana y... Y Navacarra. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Bolista. ¿En qué club? Uno de primera. O en el Embú. ¿Nombre de mamá y papá? Paola y Luca. Santiago. ¿Santiago categoría? 2013. ¿Y bueno, te gusta atajar? ¿Te hacen muchos goles o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿A qué escuela vas? A John Kennedy. ¿Grado? Quinto. ¿Y el nombre del señor te acordás? Enseño a Flor. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Mi bebé. ¿Nombre de papá y mamá para mandar saludos? Estefanía y Daniel Leades. Ayudan, colaboran en todo lo que uno le pide, ayudan en lo que sea, porque a veces se necesita para algunas cositas extra y siempre están ahí con el club, ayudando en todo. Ramiro. Ramiro. ¿Categoría? 2013. ¿En qué puesto juegas Ramiro? Extremo, izquierdo. Muy bien. ¿A qué escuela vas? Izquierdo. A la Rivadavia. ¿Y a qué grado? Cuarto. ¿Y qué te gustaría ser cuando seas grande? Futbolista. ¿Nombre de mamá y papá? Natalia y Javier. Javier. ¿Categoría? 2013. ¿Y en qué puesto juegas? Defensor. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Nada. Y trabajar es lo único que sé. Muy bien. ¿Y a qué escuela vas? A la Mercedes. ¿Grado? Cuarto. Neymías. ¿Categoría? 2013. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Es futbolista. ¿A qué escuela vas? A República, Perú. ¿Grado? Quinto. ¿Nombre de aseño? No, no sé. ¿Nombre de mamá y papá? Paola y Seco. Francesco. ¿Categoría? 2013. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Futbolista. ¿En qué club? En Bombú. Muy bien. ¿A qué escuela vas? San Pablo. ¿Grado? Cuarto. ¿Nombre de aseño? Paola y Guillermina. Yago. ¿Yago, categoría? 2013. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Profesional. ¿Sí? ¿De qué? ¿De fútbol? De fútbol, sí. ¿Y en qué puesto juegas? De 10. ¿Y en nombre de la escuela que vas y a qué grado vas? Voy a la Merced y el grado a cuarto. Sí, tenemos el objetivo de seguir siendo un poquito más grande, ¿no? Porque somos nuevos y vamos al caso todavía de algunas instituciones que hay. Pero, bueno, sí, queremos seguir creciendo. Creciendo y tratando de tener algunas glorias, ¿no? De ganar algunos campeonatos, de estar así, allá arriba, ¿no?